hola bienvenidos en este vídeo voy a preparar tamales de masa cocida o tamales rancheros al estilo veracruz vamos a ver los ingredientes ocupamos hojas de acuyo o hoja santa yo la pude conseguir fresca aquí en eeuu es más común conseguirla seca si la consigues así también sirve hojas de plátano para tamal yo sólo las puedo conseguir congeladas estoy usando tres bolsas de una libra en total son tres libras estas hojas ya están asadas y listas para hacer los tamales sólo las tenemos que lavar esta cantidad de ingredientes es para hacer 50 tamales libra y media o 700 gramos de manteca de cerdo 2 kilos y medio o 5 libras y media de masa de maíz yo estoy usando más seca de la que se usa para las tortillas es exactamente medio paquete si puedes conseguir la masa natural de maíz es mucho mejor un cuarto de cebolla rebanada 4 dientes de ajo para la salsa 350 gramos de chile morita o chile chipotle pimienta y una cabeza de ajos grande 7 libras o 3 kilos 200 gramos de carne de cerdo yo estoy usando pierna que voy a poner a hervir con media cebolla y una cabeza de ajo sal la necesaria lavamos los chiles y los ponemos a cocer con suficiente agua a fuego alto una vez que empezaron a hervir reducimos el fuego y tapamos y dejamos por una hora más o menos pasada la hora los chiles ya están suaves los vamos a sacar del agua para que se enfríen más rápido con estos chiles los tamales quedarán sabrosos y picositos pero no picosos incomibles sino picositos en forma si no quieres que piquen puedes agregar tomates asados y chiles guajillo ahora le vamos a quitar las semillas bajo el chorro del agua sólo abrimos el chile y la semilla saldrá solita si los molemos con todo y semilla y luego los colamos la salsa puede quedar amargosa en un sartén agregamos un poco de aceite y ponemos a freír unas rebanadas de cebolla y 4 dientes de ajo ya que se han frito y se han suavizado los sacamos y los molemos con los chipotles que ya tenemos sin la semilla y una cabeza de ajos cruda voy a moler en dos partes porque no me va a caber en la licuadora agregamos el agua suficiente para que se pueda moler sal y molemos muy bien una vez que ya está molido lo freímos en el aceite donde acabamos de freír la cebolla y el ajo agregamos pimienta o puedes poner unas 8 pimientas y moler junto con los chipotles agregamos sal la necesaria yo he puesto dos cucharadas y dejamos hervir por unos 30 minutos más o menos a fuego medio esta salsa ya está lista estuvo 30 minutos a fuego medio bajo voy a poner la masa en remojo con un litro 750 mililitros de agua y aquí la voy a dejar por una hora más o menos la ve la carne y la partí en tres trozos la voy a poner a hervir con dos litros y medio de agua cuando empieza a hervir suelta una espuma se la vamos a sacar con una cuchara o un colador ya que le hemos quitado la espuma agregamos media cebolla y una cabeza de ajos dos cucharadas de sal tapamos y dejamos hervir la carne ha estado por una hora 15 minutos ya está la vamos a sacar del caldo para que se enfríe vamos a colar este caldo y medir dos litros y medio si nos hace falta agregamos agua pero debemos de tener dos litros y medio y lo vamos a poner a calentar porque lo ocupamos para la masa desmechamos la carne en trozos grandes lavamos las hojas las dejamos escurrir y luego con una servilleta limpia las secamos y a la vez las limpiamos ya que están limpias y secas vamos a sacar los cuadritos para envolver los tamales más o menos tamaño carta le quitamos esta tira ya sea arrancándola con cuidado o con una tijera encima ponemos un pedazo pequeño y esto es lo que ocupamos para envolver los tamales si las hojas que compraste están muy partidas o no te alcanzaron puedes poner un pedazo de aluminio y encima un pedacito de hoja y envolver ahí los tamales con las manos bien limpias vamos a disolver la masa muy bien hasta que no le quede ninguna bolita ya quedó así es como la queremos tradicionalmente la masa se coce en un cazo o una paila pero yo no tengo la voy a poner a coser en esta olla ponemos la olla al fuego agregamos parte de la manteca un cuarto de cebolla en rebanadas y cuatro dientes de ajo dejamos que se fría muy bien y retiramos agregamos el resto de la manteca y la masa que ya tenemos disuelta debemos de estar moviendo sin parar de preferencia con una cuchara de madera no podemos dejar de mover porque la masa se pega o se quema no olvidemos que los dos litros y medio de caldo deben de estar bien calientes han pasado más o menos 15 minutos la masa ya está dura aquí le vamos a agregar el caldo que debemos de tener bien caliente continuamos moviendo agregamos dos hojas de acuyo o hoja santa bien picaditas checamos el sazón de sal yo agregué tres cucharadas cada quien le pone la sal a su gusto han pasado 25 minutos desde que pusimos la masa así es como va la vamos a dejar por 10 minutos más esta masa ya está estuvo 35 minutos en la estufa a fuego medio ya la vamos a sacar ya la saqué del fuego pero aún la voy a seguir moviendo unos tres minutos más para que no se pegue he lavado las hojas de acuyo o la hoja santa y ya tenemos todo listo para formar los tamales yo pongo una cucharada de masa más o menos carne lo que agarren mis dedos salsa que bañe bien la carne hoja santa esta está chiquita si las hojas están grandes las partimos a la mitad o en tres agarramos dos esquinas contrarias las juntamos y doblamos tratando de que el tamal quede apretadito doblamos una orilla doblamos la otra orilla doblamos la otra orilla vamos a hacer una especie de moño que sea fácil desatar y no un nudo ciego a la hora que nos vayamos a comer el tamal solo jalamos el hilo y se desata si hacemos nudo ciego tenemos que andar buscando un cuchillo o unas tijeras para romper el hilo así que quede fácil pues vamos a hacer todos los tamales y al final los amarramos salieron 49 tamales la masa no se pegó esto es lo que sobró de hoja como para seis tamales y salsa quedó una poquita la carne se terminó vamos a poner a cocer los tamales aquí tengo una rejilla que voy a poner en una vaporera grande vamos a acomodar los tamales voy a agregar más o menos litro y medio de agua que debe de estar hirviendo tapamos con hojas que nos hayan sobrado de los tamales o aluminio una servilleta ponemos la tapa y dejamos a fuego medio por una hora más o menos ha pasado una hora y media los tamales ya están los vamos a probar estos tamales están perfectos es un poquito laborioso hacer estos tamales pero es fácil podemos empezar desde un día antes preparamos las hojas cosemos la carne y hacemos la salsa al siguiente día solo cosemos la masa y armamos los tamales vale la pena hacerlos para mí la mejor parte llega al siguiente día me gustan recalentados con un cafecito tienen el punto exacto de manteca están bien suavecitos no pican mucho pican muy poquito pero la salsa está bien sabrosa yo sé que ya saben cómo se ve un tamal por dentro pero les voy a enseñar cómo está este tamalito bien enchiladito por dentro delicioso gracias por ver este vídeo espero te haya gustado si te gustó o te pude ayudar con alguna idea por favor dale like y suscríbete